¡Suscríbete al canal! Para comenzar con este tutorial lo primero que voy a hacer es aplicar una base de maquillaje, estoy utilizando esta base de la marca Maybelline que es la Super State 24 horas, es la versión pasada y yo soy el tono natural beige, esta base me gusta mucho porque tiene buena cobertura, es de larga duración y el acabado es semi mate. Si tu piel es mixta, grasa, seca o normal estoy segura que esta base te va a encantar. Como corrector voy a estar utilizando este corrector de la marca Pink Up, estoy utilizando el tono 01 y lo voy a aplicar en la zona de la ojera y también un poquito en el párpado. Posteriormente a eso lo voy a estar difuminando con esta esponjita de la marca AMD Accessories. Ahora voy a poner un poquito de baking en la zona de las ojeras y también un poquito en la mandíbula ya que quiero que mi cara se vea súper bien definida. Voy a hacer el contouring de mi rostro con un bronzer, voy a estar utilizando el bronzer Hoola de la marca Benefit, voy a poner un poquito en los costados de mis mejillas, también en el mentón para disimular la papada y por último en los costados de mi nariz ya que quiero una nariz más perfilada. Lo que voy a hacer en los ojos es súper fácil, voy a tomar una sombra rosita y la voy a depositar a toquecitos en toda la almendra del ojo. Posteriormente a eso voy a regresar con una brocha para difuminar y voy a comenzar a difuminar esa sombra. Es súper sencillo, ya se los he mostrado en otros videos y bueno pues es lo único que voy a hacer en los párpados. Aquí estoy barriendo el exceso de polvo que puse con una brocha gordita y ahora voy a poner un poquito de esta sombra azul en la zona de la ojera. Voy a hacer exactamente lo mismo que hago en la parte de arriba de mis ojos, con una brocha planita voy a depositar color en toda la ojera y posteriormente a eso voy a regresar con una brocha para difuminar y voy a comenzar a difuminar los bordes. Lo único que quiero es que se vea como un sombreado de color azul y bueno pues eso es todo lo que voy a hacer en los ojos. Y ahora voy a estar utilizando estos lápices de la marca L.A. Girl que son lápices para labios, se llaman Perfect Precisions y la verdad es que me gustan muchísimo porque vienen muy bien pigmentados, duran todo el día y aparte se trabaja súper fácil con ellos porque se deslizan muy bonito sobre la piel. Voy a tomar este color vino y con él voy a dibujar un triángulo arriba de mis cejas. La verdad yo quise dibujar mis triángulos un poquito altitos porque quería que se viera como más dramatismo en el maquillaje. Y bueno pues aquí lo único que estoy haciendo es rellenar ese triángulo con el mismo lápiz guinda de la marca L.A. Girl. Como pueden darse cuenta pigmentan súper súper bien. Lo que voy a hacer a continuación es dibujar un sombrerito invertido en la zona de la ojera. Como pueden darse cuenta estoy dibujando como una especie de piquitos y únicamente voy a dibujar tres piquitos en cada ojo o en cada párpado. Lo estoy haciendo con este mismo lápiz de la marca L.A. Girl en color guinda. A continuación voy a rellenar estos piquitos con un labial en tono guinda. Para rellenarlos yo estuve utilizando el labial de la marca NYX. Prochita voy a comenzar a poner glitter encima de donde puse el lápiz guinda de la marca L.A. Girl. Yo únicamente apliqué el glitter directo. Este glitter me encanta porque es un tono como verde, doradito, está súper bonito. Y bueno pues como te menciono yo apliqué el glitter directo. Si tú quieres puedes aplicar un pegamento para glitters. Pero yo no lo vi necesario ya que con lo húmedo del lápiz y del labial el glitter se adhiere súper bien. Y no hay necesidad de que apliques algún otro producto especial. Aquí únicamente rellené mis cejas para darle como más definición a esta zona y que se viera más bonito. Estoy rellenando mis cejas con un lapicito café. Aquí voy a estar tomando este otro lápiz de la marca L.A. Girl. Pero este es un tono rojo súper bonito. Y con este lápiz lo único que voy a hacer es dibujar una naricita clásica de payaso. Es una naricita roja. Y voy a dibujar primero una línea que va a dividir mi nariz. Y luego la voy a bajar hacia las aletas de la nariz. Y una vez hecho esto ahora solamente rellené ese óvalo con el mismo lápiz. Ya no hubo necesidad de aplicar una pintura roja ni nada por el estilo. Porque estos lápices como les menciono de la marca L.A. Girl están súper bien pigmentados también. Y son súper suavecitos y se deslizan muy fácil en la piel. Una vez hecho esto ahora voy a tomar este lápiz que es transparente. Lo que hace este lápiz es como una capita entre tus labios y el labial. Y esta capita rellena las líneas que tengas en los labios. Por ejemplo si los tienes demasiado cuarteados o que los llegues a tener un poquito resecos. Y te deja una capa súper bonita para que apliques tu producto. Podría decirse que es un tipo primer para labios. Está buenísimo, se los recomiendo. Ahora voy a tomar estos dos lápices también de la marca L.A. Girl. Uno en tono fuchsia y el otro en tono rosita pastel. El tono fuchsia lo voy a utilizar para delinear mis labios. Ya que quiero hacer una especie como de labial degradado. Entonces con el tono más oscuro voy a delinear el contorno de mis labios y un poquito más adentro. Y con el tono rosita pastel lo único que voy a hacer es darle como un toque de luz en el centro de los labios. Para que se vean más voluminosos y se vea un degradado muy bonito. Una vez hecho esto ahora voy a tomar un lapicito negro y con él voy a trazar dos líneas que van a salir de las comisuras de mis labios. Luego de eso voy a regresar con un pincel y con tantito delineador negro. Y voy a comenzar a formar una boca como de guasón que salga de esas líneas que dibujé de las comisuras y se una hacia mis labios. Lo voy a ir trazando poco a poco. Y también encima de mi labio superior voy a dibujar como un labio negro más grande. Que va a darle como más forma de payaso a este maquillaje. Pero al mismo tiempo se va a ver así como muy, no sé, misterioso, tenebroso, pero bonito al mismo tiempo. Y bueno pues una vez hecho esto ahora voy a poner unos puntitos azules en los piquitos de los triángulos y también en los piquitos de los sombreros invertidos que puse en la zona de la ojera. Y encima de ese lápiz azul voy a poner un poquito de glitter azul que era un glitter que tenía por ahí perdido. Ustedes pueden utilizar el glitter del color que quieran. Luego de eso voy a hacer un clásico cat eye con un delineador líquido. Voy a poner unas cuantas capas de rímel tanto en pestañas superiores como inferiores. Y por último para darle un toque más glam al maquillaje voy a aplicar unas pestañas postizas 3D. Aquí únicamente mis chicas para accesorizar este personaje me apliqué una peluquita en tono morado. También me puse un shocker un poco rockerón y una blusa negra. Y bueno pues este fue el resultado final. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si lo llegan a recrear por favor no olviden de etiquetarme en mis diferentes redes sociales. Y bueno pues nos vemos en la próxima. Las quiero muchísimo. Bye. Gracias por ver el video.